20 minutos para salida, al final pica el sol, hace calor, tatea de asfalto y mira el ambiente Vale, dos minutitos, que calor chaval, aprovechando el sombra Ahí vamos, salida Problemas del directo, cuando el Garmin no va Pues nada, he tenido que resetear el Garmin, no se ni a que velocidad vamos Que calor Bueno, dos kilómetros, bueno, en verdad más, pero como el Garmin se me ha reiniciado, no lo sé Y 200 positivo, eh, fácil Sonido Encuentro Converte Estimgar DelicС kilómetro 4 y algo que pasada me da la temperatura perfecta ahí vamos ritmo, 130 pulsaciones 35 minutos, 700 positivos 4 metros y medio ahí se os vendo qué bonito agua y gel caducado para adentro ahí vamos qué pasada, tío si nos ponemos un poquito más morenos qué pasada de lugar, tío cómo se disfruta ahora hay que cuidar con el cebollazo de la altura, eh ya estamos a 2.500 metros hay que tener cuidado no, 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 no ahí vamos vamos a que rincorremos lo gordo se me acaba un recorrido espetaculare ahí vamos gracias gracias increíble aquí la gente no camina o qué esto puede relajar ¿me sirve agua? sí, por favor gracias tenemos también coca y tefra gracias agua coca-cola no, hay aquarius o isotónico gracias gracias qué guapo gracias vale mira por dónde va la gente por ahí la gente mira a nivel mira que pollos, tío venga, subidita venga, eh, kilómetro diez y pico mil y algo positivos menos subida, loco qué puta pasada, loco mira ya hemos pillado la mitad de la carrera y ya hemos pillado la distancia de 54 kilómetros qué duro, eh joder lo estoy pasando pipa, tío competición cero, pero divertimiento diez vámonos no Que bueno, nos hemos encontrado a Silvia Trigueros Que va ahí En la de 110 Y va como un tiro, tío Increíble, con todas las horas que lleva Lo bien que va, eh Más fuerte el vinagre La hemos intentado animar un poquito Bueno, seguimos en la subida, eh Metiendo un poquito de ritmo Pero sin pasarnos Vamos Ahí vamos, eh Temperatura de 10, de verdad Y espectacular las vistas, tío Bueno, ahí vamos, eh Tercer gel Una hora cuarenta y siete Y catorce kilómetros Con mil quinientos Y algo, no sé si os digo Todo subida, eh Pero bueno, buen ritmo Y mirad, eh, ya pillando A las demás distancias Ahí van Menuda subida A las carones, madre mía Qué nivel, Maribel Tengo las patas como flan, eh, loco Gracias Muy bien Adiós Muy bien ¡Gracias! 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 2 horas 46 2.000 positivos 59 km ¡Qué duro, tío! Por suerte está nublado y la temperatura es perfecta La paisaje espectacular ¡Chao! ¡El bar! ¡El bar! Gracias ¡Paziente! 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 Últimos tres kilómetros, supone dos bajadas, 2300 positivos, 3 horas 27, así que, vamos a la gasta. ¡Vamos! ¡Júlio! ¡Maniasco! ¡Vamos a España! ¡Gracias! ¡Eco el primer atleta español! ¡Bravísimo! ¡Júlio! ¡Gracias!